Hola chicos qué tal el tema de hoy es cómo descargar google meet en pc o laptop y no es que no se pueda descargar pero no les recomiendo mucho porque para poder descargarlo se tiene que instalar emuladores de android y se hace más complicado en este vídeo les voy a enseñar cómo usarlo porque básicamente se trabaja desde el navegador web para esto en la descripción del vídeo les voy a dejar el enlace oficial para que puedan acceder a google meet cuando quieran bien esto es un navegador web y lo primero que te recomiendo es ir a gmail y iniciar con tu cuenta de gmail una vez que ya iniciaste sesión ya que ya estás registrado en tu cuenta de gmail entras a google meet iniciar reunión es algo diferente es como que ya hay una reunión creada en el espacio de la nube ahorita está creada nosotros todavía no estamos conectados no hay nadie conectado tienes que darle clic a unirse ahora y ahí estás ahí copias el link este es tu link para que puedan acceder a esta reunión y la pegas pues en whatsapp o en algún medio en un correo electrónico lo puedes mandar para decir a tus contactos que ya has creado una reunión que entre y listo eso es todo lo chevere de acá también es que puedes contactar a personas de otros contactos de correo electrónico no simplemente das salir la reunión y listo más eso sería todo